El ex jefe de la policía de la ciudad, José Potocar, que le otorgaron la excarcelación. Queríamos confirmar este dato con el candidato a legislador, dirigente político y social, Gustavo Vera, que está en línea con nosotros. Gustavo, muy buenas tardes. Gonzalo Navarro te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es así esto? ¿Lo tenés confirmado vos? Bueno, es lo que están informando los medios. Todavía no lo he podido chequear judicialmente, pero aparentemente el juez Ricardo Farías habría resuelto excarcelarlo pagando una caución de 100.000 pesos y estarían haciéndose los trámites en este momento para que continúe el proceso en libertad. ¿Está bien esto? ¿Es normal? A ver, si el juez considera que no puede obstaculizar la causa, sí. Cosa que dudo, por el lugar que ocupaba dentro de la estructura federal y por lo propio que se desprende el pedido de arresto que hizo el fiscal Campagnoli. Me parece que sí que puede obstruir. De cualquier manera vamos a ver el medio vaso lleno. Menos mal que salió ahora y no dos semanas antes porque en una de esas la reta de distraído lo ponía en la lista de vamos juntos. Así como no chequeó los antecedentes cuando lo puso el jefe de policía, quien te dice, por eso teníamos candidato a diputado. Bueno, pues ahí nos iba mejor. Por eso, miremos el medio vaso lleno. Recordémosle a la gente, Gustavo, eso, recordémosle a la gente por qué está sobre José Pedro Potocar que hasta hace poco era el jefe de la policía de la ciudad. Guillermo Galvinio, los dos. Guillermo Galvinio fue el jefe de la federal traspasada y al momento que se unifica pasa a San Potocar, los dos fueron presos por la misma causa que instruye el fiscal Campagnoli y que lleva adelante el juez Ricardo Farías en la cual se logró demostrar que había una asociación ilícita que iba desde la máxima jefatura de la policía de la ciudad hasta la comisaría en la cual se liberaba zona para recaudar, con fines recaudatorios ilegales. Extorsiona comerciantes, extorsiona trapitos, zonas liberadas. Claro, todos los mitos sobre las actuaciones ilegales de la policía se cumplen en el caso de Potocar. Está cual, exactamente. O sea, en el medio está encarcelado, digamos, su comisario, un comisario prófugo, hay otro jefe de jurisdicción y, bueno, llega hasta la máxima autoridad. Por lo tanto, si se pudo descubrir esta cadena, digamos, de complicidad dentro, a partir de la comisaría 35, en cualquier comisaría podés hacer la misma investigación y vas a llegar exactamente a Potocar y Galvinio. ¿Qué tal, Gustavo? Diego Villarengo te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando en su momento fue en prisión Potocar, ¿era porque podía obstaculizar la investigación? ¿Cuál fue el motivo? Sí, claro, porque ocupando la máxima autoridad, por el cargo del rango que tenía y por la información que tenía, era más que obvio, como lo sigue siendo para mí hasta ahora, que puede llegar a entorpecer, digamos, la investigación, puede hacer borrar rastros. De hecho, no sé si recordás que cuando fue detenido Potocar, misteriosamente fue asaltada una sede de la gendarmería que tenía documentación de inteligencia sobre causas judiciales en Almagro, el mismo día. Con lo cual, la verdad que no es una buena noticia que haya salido, digamos, en libertad, aunque continúe el proceso. Claro, digo, no cambió nada desde ese momento hasta hoy como para que en ese momento pudiera entorpecer la causa y no ahora. Exactamente. La verdad que me llama la atención. Me gustaría leer después atentamente cuáles son los fundamentos que tiene el juez para tomar esta medida, pero en principio me parece que es bastante, por lo menos, apresurada, ¿no? Claro.